El valor de proteger tu motor por generaciones, a Bolínea lo tiene, nueva imagen, mayor poder. Y bueno señores y señoras, como lo ven en el título y en la miniatura, hablemos de fichajes de Barcelona 2024. Esta sección que tanto les gusta a ustedes, que tanto me gusta a mí, que tanto apoyo tiene. Como siempre les digo, quédense hasta el final de este video para que estés al día con lo que sucederá en el ídolo del Ecuador para la temporada 2024 y los jugadores que tienen la probabilidad de llegar a defender la camiseta del ídolo del Ecuador. Así que no le demos más vueltas. Si bien es cierto, mucha gente me ha preguntado por qué Barcelona no anuncia nuevos refuerzos. Actualmente ha anunciado tres, bueno yo considero dos, porque han sido anunciados Alex Rangel y Aníbal Chalá. También fue anunciado Richard Borja, pero no lo considero porque él no tendrá ficha de primer equipo en este 2024. Como ya hemos comentado en videos anteriores, Richard Borja es una apuesta a futuro. En principio está su planificación para que esta temporada no juegue en el primer equipo, sino más bien juegue en alguna juvenil. Si bien es cierto, está realizando la pretemporada con Barcelona, pero asimismo hay muchos jugadores canteranos que también la están haciendo. Eso no tiene nada que ver. Richard Borja no jugará en el primer equipo en el 2024. Jugará en alguna juvenil, podrían enviarlo a toreros, pero no en el primer plantel de Barcelona. Es una apuesta a futuro, dependiendo de su nivel podrá subir al primer equipo en algún momento. Por eso yo no lo considero como refuerzo a Richard Borja para esta temporada. Pero Aníbal Chalá y Alex Rangel, ellos sí tienen ficha de primer equipo y por el momento son los dos únicos refuerzos oficializados. El día de mañana se llevará a cabo la audiencia. El día de mañana ya podríamos saber qué mismo pasará con Barcelona, si es que se inscribirá o no se inscribirá la directiva. Yo creo que sí es favorable para la directiva encabezada por Antonio Álvarez, que de por cierto, según lo que me comentaron el día de hoy, hay muchísimo optimismo en la directiva. Ellos están seguros de que todo será favorable para ellos e inmediatamente procederán a anunciar refuerzos. Ahí sí se viene una ráfaga de anuncios. Por eso el día de mañana puede ser muy importante. Barcelona ya el día de hoy creo que va a anunciar algún fichaje, por ahí nos adelantó algo en sus redes sociales. Hasta el momento en que estoy grabando este video no se ha confirmado, por eso no les cuento. Pero cuidado que ya se pueden venir los anuncios de nuevos jugadores. Barcelona sigue trabajando, Barcelona sigue negociando para terminar de armar la plantilla 2024. Y estos son los futbolistas que están en carpeta. En defensa, Barcelona quiere seguir potenciando la defensa central, que fue uno de los puntos más flacos en el 2023. Y el presidente Antonio Álvarez había dicho que el defensa se va a demorar un poco, pero que es un gran nombre. Dentro de los jugadores que están manejando para reforzar esta posición se encuentra el de Robert Arboleda. Robert Arboleda es una opción real que tiene Barcelona. Ecuatoriano, 32 años, pero es complejo. Realmente es complejo. Yo no quiero que se ilusionen porque es bastante difícil según lo que me pudieron decir. Al parecer el futbolista tiene otras ofertas. Por supuesto viene en un gran momento, una gran temporada con el Sao Paulo. Hasta el mismo Sao Paulo lo quiere renovar. Por ahí se encuentran en negociaciones para ver si es que pueden renovar a Robert Arboleda. Barcelona también está ahí metido. Barcelona tiene las negociaciones. Barcelona está esperando una respuesta de Robert Arboleda. No es que ya está hecho, no es que está cerca, no. Todo lo contrario, es complejo, es complicado. Yo lo veo muy alejado, pero sigue siendo una posibilidad. Barcelona está negociando con este defensa que incluso es de selección. ¿Se imaginan que llegara Robert Arboleda a Barcelona? ¡Ay, ay, ay! La defensa que podríamos llegar a tener. Bueno, ahora dejemos el lado defensivo porque hemos hablado mucho de medio campo y de defensa, pero no se ha hablado mucho del ataque de Barcelona. Estos tres nombres que se vienen a continuación son de ataque. Aarón Rodríguez. Aarón Rodríguez está en carpeta del ídolo del Ecuador e incluso están buscando un cambiache. Aarón Rodríguez, futbolista ecuatoriano extremo, 24 años, que pertenece a la Universidad Católica. La Universidad Católica quiere a un jugador de Barcelona. Quiere a Gabriel, el loco Cortés. Y Barcelona quiere a Aarón Rodríguez. Entonces, por ahí podrían hacer un cambio. Evidentemente, Barcelona debe pagar una cantidad de dinero extra por Aarón Rodríguez, pero dar a Gabriel Cortés abarataría esta operación. Las negociaciones avanzan. Vamos a ver cómo termina esta situación, pero sí podría darse el cambio entre Universidad Católica y Barcelona. Aarón Rodríguez por Gabriel, el loco Cortés. Y este sí creo que será un gran refuerzo en caso de que se llegue a dar. ¿Qué pasa con Romario Ibarra? ¿Qué pasa con este futbolista del cual tanto se ha hablado? En un momento estaba muy, muy cerca y ahora está, bueno, entibiado. No lo descarto, realmente no lo descarto porque siguen en las tratativas, pero tampoco es que es una posibilidad alta. Las negociaciones están ahí. Él tiene una oferta también del Peñarol. Vamos a ver dónde mismo termina Romario Ibarra, pero Barcelona sigue tratando de incorporar a este extremo de 29 años. En otro jugador que también se han fijado es en Renato Ibarra, futbolista que no seguirá en Liga Deportiva Universitaria de Quito, ecuatoriano, 32 años extremo. Con una pasada temporada interesante, llamémoslo, ¿no? Buena, yo creo que aceptable. Este jugador también está en negociaciones con Barcelona, así que los dos Ibarra se encuentran en tratativas. Pero no es que van a llegar los tres, ¿por qué? Porque ya está Adonis Preciado, porque ya está Yaner Corozo, porque también está cerrado el tema de Solano, que son extremos. No nos vamos a llenar de extremos. Entonces, yo creo que sería máximo dos de estos tres jugadores que hemos comentado en este momento. Tampoco se descarta que llegue solo uno, porque como digo, la posición ahí ya estaría media completa. Nos falta, obviamente, un refuerzo más, pero no van a llegar los tres, eso no, no. O sea, yo no les voy a vender acá el humo de que va a llegar Ibarra, Renato, Ibarra, Romario y Aarón Rodríguez, aparte a Adonis, Yagner, el señor Solano y qué tremenda ofensiva. No, 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 no. A ver, los tres que ya mencionamos están. Podrían llegar máximo, máximo dos jugadores de los que hemos mencionado, y como por ser optimista, pero de ahí todo parece indicar que al menos uno terminará llegando a Barcelona Sporting Club. Así que pilas con estos jugadores que les estamos diciendo. De todas maneras, cualquiera es una gran opción. Sea Romario Ibarra, sea Renato Ibarra, o sea, Aarón Rodríguez. Barcelona se está potenciando con jugadores de características llamativas y que podrán ser grandes extremos para el ídolo del Ecuador. ¿Y qué opinas de todo esto? Sin más, nos despedimos. Este ha sido el video del día de hoy. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!